Actualmente, Macri endeuda a nuestro país a razón de 100 millones de dólares por día, o 1.204 dólares por segundo. Esa deuda es para pagar egresos corrientes, es decir, sueldos y costos administrativos. Lo que significa que el presidente está hipotecando el futuro de nuestros hijos y nietos por al menos los siguientes 100 años. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero no solo Macri lo hace. ¿Sabía que la gobernadora Vidal ha endeudado a la provincia de Buenos Aires por encima de la deuda contraída por toda la República de la India? Sí. La gobernadora replica como un espejo las políticas de Cambiemos en Nación. Ahora, seguro te estás preguntando por qué lo hacen. Por un lado, porque ellos están a ambos lados del mostrador, y detrás de cada emisión de deuda se encuentra un nuevo negocio que abulta su riqueza. Por otra parte, el endeudamiento les permite sobrellevar el desequilibrio que produce la fenomenal transferencia de riquezas desde los sectores más humildes hacia los más pudientes. ¿Cómo es esto? Cada peso menos en tu bolsillo es un peso más en las cajas fuertes de los ricos. Pero, ¿qué pasa? Los ricos no consumen en el almacén de barrio. La guita se la llevan a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Pero vos y yo, consumimos. Ese billete que gastamos, actúa como combustible para la economía. Si tenemos menos billetes para gastar, implica que va a haber menos combustible para hacer funcionar el motor de la economía. Si pasa esto, el almacenero vende menos, y, como tiene que pagar tarifas descabelladas, se ve obligado a despedir al empleado que le da una mano. Ese empleado es una persona más dispuesta a aceptar cualquier condición laboral con tal de llevar una moneda a la casa. De este modo, si antes ese empleado salía a comer de vez en cuando y a comprarse una pilcha, deja de hacerlo. Lo que produce que al dueño del restaurante le bajen los ingresos y que la demanda de la fábrica Texin caiga día a día. En consecuencia, para solventar la baja de las ventas, la fábrica empieza a reducir la planta de trabajadores. Al ser despedidos, esos trabajadores que antes consumían en el almacén de barrio, dejan de hacerlo, causando que el círculo se repita nuevamente. Acá es donde entra en juego la llamada reforma laboral. ¿Para qué? Para generarle a los dueños de las grandes empresas de la Argentina un marco legal que los respalde para exprimir a los trabajadores estrangulándoles sus derechos. El ajuste sobre los sectores más humildes hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, porque los ricos acumulan fortunas mientras que los pobres consumen. De eso se trata la economía, de ver a quién le sacas y a quién le das. Ni más ni menos.